¡Sataíto, satélite! ¡Eh! ¡Eh! ¡Vamos a verla! ¡Vamos a verla! ¡Vamos a ver! ¡Aquí vamos a ver! ¡La mente no te hará pesar! ¡Eso! ¡Eso! ¡Aquí vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Aquí vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Aquí vamos a ver! ¡Vamos 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 a ver! Realmente tú te has pensado que la vida Tan lejos es la aventura que te enseña tu vida Yo solo vivo al momento en los compromisos no he perdido Contigo no me interesa ¡Hey! ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Yo no quiero conmigo, solo vivo al momento en el pacto de la paz Difuntamos de la vida del medida Pero ahora no tengo nada que entenderlo ¡Hey! Que mi gente nada más se tenga feliz Porque no es más dura y necesito conmigo Pues en el açúcar, con el tesorero A la hora que quiere, a que no lo regale, a que no le diga mi celular, es que toma un poquito, es que toma un poquito, es que levanta la mano a todos, el soltero feliz, yo soy soltero, y mi bonita sabía me soltero. ¡Muchas gracias!